El señor Félix Carreño no necesita jurar nada para conseguir que nuestros investigadores procedan a analizar sus denuncias. Gracias a eso, pudimos comprobar que el señor Oscar Reyes, tío de los investigados, está interfiriendo de muy mala manera en esta investigación. Por eso lo hicimos con parecer, señor. Yo no estoy interfiriendo en nada. ¿O es que acaso tengo que pedir permiso para hacer mis propias averiguaciones y así tratar de ayudar a mis sobrinos? Yo tengo todos mis derechos para acumular las pruebas que sean necesarias para evitar que le hagan los cargos que le están haciendo. Para eso estamos las autoridades, señor Reyes. No sé todas mis atribuciones que no le corresponden porque entorpecen nuestro trabajo, ¿entienden? En ningún momento don Oscar Reyes se está excediendo en la intención de ayudar a sus sobrinos. Todo lo ha hecho con extrema prudencia, sin molestar a los involucrados ni interponerse en la investigación, como lo afirma el señor Félix Carreño. Comisario, yo he dicho toda la verdad y tengo pruebas y testigos para demostrarlo. Oscar Reyes estuvo en mi negocio intimidándome con sus preguntas. ¿Podrías hacer eso? Pues sí. Sí, se lo hice. Para que haya un momento, señores. Aquí estamos hablando como si nada, pero ¿no les parece raro que nadie ha averiguado sobre el paradero de Adela Carreño, la hija del asesinado? Yo simplemente estoy ayudando a la investigación, aportando algo, por eso me tomé el derecho de hacerlo. Oscar, usted no tiene nada que estar haciendo, averiguando sobre mi hermana Adela. Ella está ausente, ella ha estado muy apartada de esta tragedia. Bueno, mi hijuela, ¿les parece raro que esté apartada? Yo con todo respeto a ustedes, les recomendaría que hablaran con Adela, miran dónde está, porque eso ayudaría mucho la investigación, si aún no estuviéramos aquí en el ping y pango. Claro que sí, señor, tiene toda la razón. Pero esa es nuestra tarea. Vuelvo a dejárselo claro. Y en el momento en el que requiramos la presencia de la señorita, la haremos llamar. Eso comprueba, que el señor Oscar Reyes está obrando ilegalmente. No me extrañaría que sea él mismo quien haya asusado a sus sobrinos para que acosen a Félix Carreño en su lugar de trabajo, en su negocio. Yo mismo fui testigo de eso o lo van a negar. Dígame lo contrario. A ver si es cierto. Fuimos a hablar con Félix, pero mi tío nada tuvo que ver con esa visita. Es más, en ese momento, él estaba en el exterior. No te des un sublibretito. Es falso. Te acosamos a Félix. Hablamos con él tranquilamente. Señor Oscar Reyes, como comisario le exijo mantenerse apartado de esta investigación. De ninguna manera puede involucrarse a menos que sea llamado por las autoridades. Yo le digo una cosa. A mí nadie me va a apartar de intervenir por mis sobrinos. Son mi familia y son como mis hijos. No voy a dejar de apoyarlos. Sí, pero no como lo está haciendo. Le prohíbo acercarse al negocio, a la casa, a cualquier lugar de actividad del señor Félix Carreño. Si persiste, tome nota, comandante. Le voy a dictar medidas de alejamiento. Las autoridades de este pueblo son una plaga. Arbitrarios que hacen lo que se les venga en gana, desconociendo los derechos de los ciudadanos. ¿Qué les pasa? Ya no te quejes, hombre. ¿Qué mejor no agradeces que no te sancionaron? ¿Agradece? ¿Te vas a poner en mi contra, Juan? ¿Eh? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Por qué no reconoces que te excediste en tus averiguaciones, hermano? Lo que tienes que hacer es ocuparte de tus negocios, ocuparte de tu centro de modas. Ocúpate de tu mujer, hombre. Deja de estar metiendo las narices donde nadie te llama. ¿Es la forma como me agradeces que me preocupo con mis sobrinos? ¿Quieres que te responda de la misma forma? No, Juan. ¿Este quiere que...? No, Juan. ¿Pero qué sigue? Tranquilo, calma. ¡Lo estoy defendiendo! No te nubes con mi viejo, que es peor. Sí, tío. Agradecemos la ayuda, pero mejor ni menciones a Adela Carreño. No conviene meter mujeres en este cuento. ¿Hablando de mujeres? ¿Me contaron por ahí que se metieron en una bronca con Rosario Montes? ¿Cómo es? ¿Tú es qué, mijos? ¿Se vienen o piensan quedarse ahí toda la vida? Ya vamos. Luego te contamos. Tu mujer precisamente vive allí. No me extrañaría que ande merodeando por aquí. Gracias. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiel inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar pero me hace sentir mujer.